Yo estaba viendo a Mariñas y era como, como va con el río de, cada vez va a peor, que él empieza bien, pero está como, y luego ya. Yo pensaba, sí, sí, es una cosa ahí, yo pensaba que en cualquier momento iba a hacer, ya, ya. ¡Pilas, pilas nuevas! Y ya iba a caer y le iban a llevar cantizano pilas nuevas. Es un poco, estaba entre eso y Rockefeller, y el muñeco aquel, el pajarrago aquel, ¡toma, molero! Lo que pasa es que viendo a Mariñas con la voz esa de Cazallero no sabía si estaba hablando de Belén Estebano imitándola. Era una cosa súper desconcertante, en fin, más cosas, más cosas. Mañana, mañana viernes, mañana viernes acaba a tu lado. Bueno, en realidad, en realidad no, en realidad mañana deja de emitir, se ha acabado y hace tiempo que está el programa. Mañana deja de estar en antena, digamos. ¿Y tú crees que Sergio Alice llorará? Sergio Alice llorará, supongo que sí, claro, pero de todos modos, supongo que cuando Sergio se ponga ahí ya del rollo este de patareta de niño, ¡pues ya no me voy! Ahí, en plan, patareando, yo supongo que cuando le entre la vena, pues, llego a rabarle y dirá, venga, vamos a dar una vuelta en el helicóptero, y se irán los dos, ya, ¿qué se le pasa? A lo que voy. Lo importante es que ayer Emma García quiso poner un toque sensible al programa, simplemente son cinco años, pero por culpa, por culpa de un par que estaban allí, pues, volvió a salir la parte macarra de Emma, mira. Ya tenemos que ir recogiendo el saloncito, que nos quedan dos programitas, el de mañana aquí en el saloncito y el viernes en Donosti. ¡Vamos, Marta, 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 Marta! Sí, estoy cinco años y medio, que poco nos queda ya en el saloncito, y competezca, y tú, ¿sabes cómo se llama el novio de la campo? Yo voy a, eh, tengo una, una, una advertencia para los colaboradores de Emma, quiero decir, eh, queda hoy y mañana, solo, ¿vale? Te interrumpiría. Te cuento por qué, o sea, pensar que ya no tiene nada, no tiene nada que perder, quiero decir, antes, el programa se acaba de la temporada y tal, pero ahora que sabe que el viernes se acaba del programa, nada le impide levantarse y darte dos hostias, o sea, porque no va a pasar nada de nada, entonces, yo tendría muchísimo cuidado con eso. Yo creo que le echaré de menos a Emma. La verdad es que yo también, lo estaba pensando y la voy a echar de menos. Carrilla. ¿La llamamos? Claro, la, sí, la llamamos y le decimos, hola, Emma, mira, somos los que nos metemos contigo, bien, ¿qué tal? Le va a encantar. ¡Vale! ¿Qué haces? Pues llamarla. ¿Diga? Hola, ¿está Emma García? No, no se equivocas, hasta luego, hasta luego. ¿Tienes el número de García? No. No tienes el número de García, ya. ¿Diga? ¿Está Emma García? Se equivoca, lo siento. Gracias, hasta luego. Oye, una duda que tengo, es el número, o sea, si no tienes el número de Emma García, ¿qué estás haciendo, exactamente? Pues ir probando números hasta que acierte. Hola, ¿está Emma García? No, se ha equivocado, lo siento. Uy. Gracias. Uy, este, no, deja, deja, este te ha equivocado y además estaba ocupado haciendo algo, ¿eh? No, no mola nada. Es de alguien que está ocupado, no, no, cuando estés en tu casa que yo tengo que acabar para pirarme. Y ahí, vas probando, vas probando números. Mira, sacó la música de la tele. Bueno, por cierto, la rubia, la rubia que estaba sentada en el salóncito de Emma García era la Juana, ¿vale? La mujer, sí, la Juana. La mujer que hace una novia de Jesulín. ¿Te acuerdas? ¿Y a qué fue? Pues básicamente a que la llamaran gorda y fea. ¿No es posible que en el barco ibas a Jesulín, tú y esta también Virginia, y la que es Elía, es Virginia, y tú estás allí viendo cómo se está ahora? Ella, ella estaba en el camarote muy entretenida. Yo tenía la cara como la pared, blanca, porque es que no comí. Y lo peor que hay cuando te montan en un barco es no comer, te tienes que llenar el estómago. En el yate, es que no quiero hablar de lo que pasó, me puso las puertas en mi cara. Yo no sabía si tenía más asco de lo que estaba viendo o del medio del barco. Tú te vengaste. Yo no me vengué. Con los miembros de la cuadrilla. Deja que se le explique. Cogo el bolso, lo meto en una bolsa y me tiran más. ¿El bolso en una bolsa? Y los peces vomitaban. Yo no sabía ni que iba al yate. Yo no llevaba nadie de baño. ¿Tú acabas de decir que te llamó para decirte vamos de atendida antes? Nos vemos en Cádiz. Oye, que Zulín todavía le sigue mandando. Es a través de amigos. Lo de la lechuga le dejó huella, digamos. Soy inolvidable. Y entraban compañeros o amigos de Zulín y todos los que salían, salían poniéndote bien el pantalón. ¿Sí? Vente a ver el polígrafo. ¡Ay! No cabe ser el polígrafo. Tú no eres la que cuenta esto de Zulín. Eso lo coge tú. No, no, no. A mí me lo preguntaron en el polígrafo. No, yo decía. ¿A él le gustaba algo? Y una mujer sexy femenina, bien vestida, mona. A que a mí no le gusta porque a mí no le gusta. Eso es muy hombre y a mí tú no le gustas. Y tú a mí tampoco. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que cuando la Juani dice que es inolvidable, tiene la razón, porque tiene toda la razón del mundo. Que yo desde los 90, que vi desafío total, no he conseguido olvidarla. Esto es un visto desafío. No sé si se abre la cara. Ver la película. En fin, lo más triste no es que te inviten para insultarte a un programa. Lo más triste es que cuando propones sentarte en un polígrafo, pues sentarme en el polígrafo, ¿no? Que para demostrar que lo que dices es verdad, nadie recuerda. O sea, que te borren de esa manera de su mente. De hecho, gracias a ese polígrafo al que le hicieron, la Juani aparecerá en los libros de historia como la mujer lechuga. ¿La mujer lechuga? La mujer... La mujer lechuga, ¿no te acuerdas? Mira. Juani. Te hacía... Jesús Lindy Ubrique. La postura de la lechuga. ¿A Mabel sabe lo que es la lechuga? Lo que es la lechuga, la escarola y todo lo que está alrededor. Y pide el público que se haga, pero no sé yo, no sé yo. Y en el caso de que se pudiese hacer, me gustaría que lo representases con Diego. Porque tampoco tiene idea de... Sí, claro. A la pregunta. Te hacía Jesús Lindy Ubrique. La postura de la lechuga. Es que es gracioso. La Juani Adichic. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la verdad? Para quien no lo recuerde, la postura de la lechuga es... Lo digo por si alguien quiere practicarlo en casa, si está cansado del camasú. Esto es ponerse un vestido de sevillanas. Ella. Ella es muy importante porque si no es la postura de otra. Ella se pone el vestido de sevillanas y entonces lo que se hace es recoger el vestido. Sí, sí, sí. Bueno, yo qué sé. Yo qué sé. Se recoge el vestido, digamos, se ata la cabeza y el novio se la fumba con el vestido cogido arriba. Eso es la... La aliña, ¿no? ¿La? La aliña. La aliña. La puede aliñar. ¡Ah! Cambiemos, cambiemos de tema porque ya se nos ha ido la pinza demasiado por aquí. En fin, tenemos que volver a hablar, tenemos que volver a hablar de la mujer que un día fue nuestra fuente. Nuestra fuente de inspiración. Nuestra fuente de inspiración. Nuestra antigua musa. ¿Dónde van las musas? ¿Dónde van las musas cuando dejan de llamarlas? Pues... Es que algunas van a Canal 7 y otras al olvido. Depende un poco de la vida que hayas... De quién hayas inspirado. Qué pena, ¿no? Sí. Un beso para todas las musas que han caído en el olvido. Otro para ti. Yo fui al gran... Reducida a nada. Sí. Media hora son 50. No... No, 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 no. En la boca no doy. Bueno, así es bien. Afortunadamente... Afortunadamente Carmen... Carmen ha sido de las que ha caído en Canal 7 y podemos seguir disfrutando de ella. Hace unos días dijimos que Carmen y su nueva compañera, Gemma Piñeiro, se llevaban mal. Pues bien, anoche Carmen quisieron aclararnos que no es verdad, mira. Ana Abregón debe decidir si se queda en Madrid o en Miami durante los dos próximos meses. Años. Además, otra muchísima información. Buenas noches, Gemma. Hola, buenas noches, Carmen. Por cierto, tengo que decir a nuestro amigo Ángel que nos llevamos bien. Hombre, fíjense ustedes si nos llevamos bien, que hay que decirlo todo aquí al final, que nos vamos a ir juntas a... Se van a Milán. Milán, te las imaginas en una terracita de Milán, ahí, sentadas, mirando bretones y... ¡Mirado, me mirado! Ahí escondiéndose. Pues yo quiero darle un consejo a Gemma Piñeiro. Gemma, encárgate tú de organizar el viaje, por Dios, porque como se tenga que encargar Carmen, me juego lo que quieras, a que no conseguís salir de Fuenlabrada. No, convención. Si llegáis... Una cosita, si llegáis al aeropuerto y Carmen no encuentra el billete, seguramente está entre los papeles de la mesa. Se va a ir ahí seguro. ¿Y por qué Gemma y Carmen han escogido Milán? ¿Y por qué Gemma ha escogido como compañera de viaje a Carmen Ornillos? Es decir, son ganas de joder que las vacaciones, ¿no? Bueno, en realidad hay un motivo, hay un motivo para escoger Milán. Mira, mira por qué, mira por qué Carmen Ornillos y Gemma Piñeiro han escogido Milán como destino para sus vacaciones. Y par cuando descubras el motivo. Mira. Dicen ustedes, nos llevamos bien, que hay que decirlo todo aquí al final, que nos vamos a ir juntas de vacaciones a Milán. Porque no sé si sabes que además ahí en Milán tenemos muchísimos telespectadores que nos están siguiendo. ¿Me vas a enseñar Milán, que no lo conozco? Te voy a enseñar Milán, el Duomo y todo, que es maravilloso. Y además, te voy a decir por qué estoy viendo a través de nuestra web, canal7tv.com. Así que esta noche tengo que decir a todos, si ves uno, tra el canal 7tv.com. Así que fíjate que internacionales estamos. Pero fíjate que bien hablas el italiano. Has visto, pero tú también, que yo sé que te corre sangre italiana por las venas.